En entrevista colectiva, el gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, comentó que durante los próximos días se tendrá el borrador de la iniciativa de la Ley de Educación Estatal. La ley no permite un pase automático, entonces es un tema que está analizando y revisando porque hay una nueva ley federal donde no permite que haya una, ¿cómo se llama?, una contracción inmediata. Juan Montiagudo negó que los egresados de 11 escuelas normales del estado sean contratados sin la aplicación del examen a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ya que dijo la ley no establece un pase automático. Que hay en otros temas que analicen y depongan su actitud porque estas acciones, si bien es cierto, están en el marco de un derecho de manifestarse, también está el derecho de la ciudadanía a libre tránsito y está el derecho también de no afectación a la vida económica de nuestro estado. Entonces mi llamado respetuoso a las maestras y maestros de Oaxaca es que analicen todo el esfuerzo que el gobierno federal, que el gobierno estatal viene realizando para atender sus planteamientos y sus preocupaciones. Entre otros temas y pese a las pérdidas económicas, el mandatario exhortó a los profesores de la sección 22 levantar el plantón magisterial, esto ante la demanda de los comerciantes establecidos en el centro de la capital. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión.